Los veteranos de guerra protestaron esta mañana sobre el Boulevard Los Héroes hasta el Ministerio de Hacienda, esta vez para exigir al gobierno el pago de indemnización y también pensiones. Los veteranos quemaron llantas sobre el Boulevard Los Héroes exigiendo al gobierno el pago de indemnización y pensiones. Al llegar al Ministerio de Hacienda, este cerró sus puertas e intentaron ingresar al edificio por encima de los portones. Estamos exigiendo este día que ese dinero sobrante que las autónomas dejan de su presupuesto, que no lo gastan, vaya a un fondo especial para veteranos. Y que ese dinero se le empiece a pagar, con ese dinero sobrante de todas las autónomas, se le empiece a pagar a nuestro sector las pensiones y las indemnizaciones. El paso vehicular frente al Ministerio de Hacienda estuvo bloqueado por varios minutos. Los excombatientes insistieron en ser atendidos por el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, sin embargo, no lo lograron. Si no hay respuesta concreta de reunión para resolver este problema, volvemos aquí el lunes, que quede claro. La presión aquí en Hacienda quiere que vengamos todos los departamentos. Vamos a hacer, en estos tres días, vamos a hacer un trabajo territorial para mover la gente de los departamentos, de los municipios, a que vengan a apoyar. Porque necesitamos, el sector de veteranos necesita una revolución de conciencia. Esta cosa ya no es juguete, con el gobierno ya no puede seguir jugando con el sector. Minutos más tarde desistieron de la protesta y se retiraron, asegurando que si dentro de 72 horas no son atendidas sus exigencias por el titular del Ministerio Público, continuarán con las medidas de presión. Nancy Barahona, para Tele2.